Música Amigos, bienvenidos a este contacto vía conexión épica, le saluda Abraham Carvajal ya dispuestos a ofrecerle Todo ese reporte que usted requiere para lo que será esta programación, fin de semana de fiesta, pues finaliza la temporada También es deseo consecuente de que el 2023 sea de completa fortuna, que el éxito permanezca en sus hogares y sea un año de solidez Sobre todo esa posibilidad de encombrar nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros objetivos Y también a seguir disfrutando de la fiesta que nos apasiona, este maravilloso deporte hípico, las carreras de caballos Vamos de inmediato a lo que ha sucedido, la mañana de este viernes hubo actividad, varios ejemplares se ejercitaron de forma sobresaliente Podemos mencionar a Sensei, este alazán de origen norteamericano que está listo para volver Tiene ya una secuencia importante de ejercicio, lo vimos moverse desde la gatera Y este caballo sencillamente deslumbró, lo hizo de manera impecable, espectacular con Edgar Yupanqui Quien se ha ganado la confianza de esta caballeriza, la de la alianza Pachacamac a cargo Juan Diego González Vigil Hasta el punto de que viene de ganar el clásico Tefina en la silla de Peruvian Kitten Sensei, como pueden observar, con fuego en las patas, este caballo lució inmenso, cubriendo en 29'1 los 500 metros De verdad que nos gustó bastante y al salir será difícil derrotar este hijo de Girolamo Otro ejemplar que lo hizo bien fue Nayguiz, el castaño de origen norteamericano perteneciente a las sedas de la Aurora Lució con tremendo desplazamiento bajo la silla, bajo el mando de Martín Chuan Este caballo se movió a un paso rápido, a un paso bastante llamativo, cubriendo en 29'3 los 500 metros Con el mínimo esfuerzo, un caballo que lo dejó brasear Martín Chuan y lo siendo listo para una buena carrera Posiblemente en el clásico Perinox a correrse en la milla la próxima semana Otra del campo clásico, ya mencionamos a Peruvian Kitten, la norteamericana Esta yegua es doble ganadora clásica, meritoria la manera como la ha llevado Juan Diego González Vigil Una yegua que la recibió prácticamente en el sótano de la tabla Y su campaña es más que envidiable, viene de ganarle a su caballo en el tefina Y posiblemente sea parte del clásico Luis Rodríguez a correrse sobre un trayecto de 1900 metros la próxima semana Entre tanto, lo que fue su ejercicio, como la ven, salió desde la gatera con ganas, dispuesta, rápida, voluntariosa Cubriendo en 35 y fracción los primeros 600 metros Y a partir de allí se estiró para cubrir en la milla el trayecto desde el partidor hasta la meta Y como ven, totalmente relajada por su jinete Este fin de semana también tendremos carreras clásicas con la presentación de los velocistas El Edgardo Gereda el día sábado y el domingo el Dardanos por un recorrido de 1200 metros Ya finaliza Peruvian Kitten y la yegua dejó crono de 1.45.3 para el trayecto de una milla, 1600 metros En cuanto a esta programación tendrá inicio a las 2 de la tarde en la jornada de este sábado Carreras para apreciar, para disfrutar, para acercarse al hipódromo Y tentará la suerte, ya que Monterrico ofrece siempre pozos atractivos Pozos que invitan a hacer diferentes combinaciones Como el Pick 6, una jugada que viene ganando adeptos, preferencia Se invierte poco y aunque ganen favoritos Siempre deja un buen sport La semana pasada hubo un boleto afortunado Que se hizo acreedor de un monto superior a los 50.000 soles Invirtió apenas 27 27 soles fue el valor de su apuesta Vaya que multiplicó con creces Y seguramente pasó una Navidad llena de total satisfacción De alegría y de anécdotas Pues ganarse más de 50.000 con 27 soles Es un gran logro en definitiva Primera de la tarde Arrancamos de lleno con el pronóstico Es una condicional sobre la recta Mil metros Englisher Garden El número 2 Caballo poco corrido Que pisa fuerte Este caballo es bastante ligero Tuvo alguna Bueno, un descanso bastante pronunciado Sin embargo, este caballo iba a reaparecer hace exactamente un mes No obstante, en el partidor se golpeó Estuvo indócil, han hecho todos los correctivos Vimos ganarle una carrera bastante fácil Intachable En buen registro Un caballo que aquella jornada fue a aprontar Su geneta no le hizo mayor cosa Y ante esta serie Un lote bastante frágil Bastante en débil en calidad Consideramos que el que monta Uber Boca Negra Buscaron el servicio de un jockey Aguerrido Que imprime rigor A este tipo de ejemplares Y de todo ser normal Si este caballo no presenta inconvenientes Al momento de ingresar a la gatera Va a estar al tope de la pizarra Olímpico El número 6 Un caballo bastante ligero Si pestañea Si logra Si pasa algo con el favorito Olímpico con esos 2 kilos menos Con esa colocación Vaya que es peligroso Cero voto de la cátedra Pero Su campaña Lo asoma Como una pieza importante Un caballo que no ha bajado Del segundo En sus últimas 7 8 presentaciones Y Debemos Precisar Esos 2 kilos menos Valen oro Para que este caballo Intente crecerse En el comando Hay 2 caballos que reaparecen Un tití El tordillo El número 5 Un caballo que Estuvo en el partidor Se fue de manos En el primer salto No pudo recuperarse Ante la velocidad Que imprimió Viveza Criolla Sin embargo Un tití Alternado su campaña Entre el césped Y la arena Pero reaparece Con aprontes correctos En un lote flojo Y no está lejos El que presenta Juan Suárez Villarruel Al igual que Layer El número 1 Otro caballo Que estuvo rápido Desde el partidor Y alivian el peso Con el aprendiz Diego Lozano Son los 4 Aquí en definitiva Es estar la trifeta En la segunda Inicia La apuesta Del pick 6 Abren con Este lote Del handicap Caballos Algunos con Campaña clásica Dalian viene de correr Ante el grupo De elitas Y compañía No fue mayormente capaz Pero no No llegó lejos Apenas a 6 largos Un caballo Veterano De 7 años Pero Víctor Espinosa Lo conoce A la perfección Este Tordillo Del Guayacán Ha trabajado De manera Llamativa Con buen accionar Así lo confirmó En lo que fue Su ejercicio final Para esta carrera Moviéndolo De su vida Y haciéndolo De menos a más Vean como Rito Almanza Lo trae Tranquilo Relajado Buscando Ese remate Efectivo Y el hijo De Ministerio Y respondió Con creces Para dejar Crono de 30 A los 500 metros Antes este caballo Había ganado Si se quiere Fácil En los palos En una distancia Similar 1300 metros Y con el mismo Jinete Rito Almanza Quien es El jockey Contratado Por esta Caballeriza La Del Estud Guayacán De Ricardo Solís Dalian De todo ser Normal Debe imponerse Ante un Perfer Estranger El número Cuatro Quizás sea Factor decisivo El hecho De los Cuatro kilos Menos Que le proporciona Este chico Caja Perfer Estranger El número Cuatro Es el rival Indicado Otro caballo Que corre bien Este tipo De distancias De 4-2 Y siempre Está en la pelea Un caballo Bastante luchador En cuanto A la tercera Avanzamos El pronóstico Y es Un hándicast Sobre la recta Caballos Veloces Caballos De evidente Talento Sobresale La pareja De la aurora Judas Pris El número Tres Y Purple Rain El número Cinco Ciertamente Purple Rain Viene De derrotar A Judas Pris En su reciente Pero Vaya que Judas Pris Rompe La escala Del hándicap Baja hasta Cinco kilos Con respecto A esa salida Ciertamente Purple Rain Logró derrotarlo Pero El dominio De Judas Pris Había sido Pleno Sobre el Argentino Judas Pris Que consideramos Que es el caballo De la clase Estuvo Espectacular En lo que fue Su partida final El fin de semana Este caballo Se movió De manera Violenta De manera Rápida Gustando Mucho Dejando Crono De veintidós Treinta Y cuatro A la meta Y proseguió En cuarenta Y fracción Los setecientos Metros Nos agrada Judas Pris Para imponerse En cuanto A la cuarta Es el lote De juveniles Mil trescientos Metros Una condicional Que presenta A dos Candidatas Dos yeguas Extranjeras En el caso De Posada El número Cuatro Y Sweet Baby Sweet La hija de ecólogo De origen Chileno Posada Viene de confirmar En una carrera En la que Enfrentó Al no temisto Enfrentó A los machos Fue capaz De adelantar A Super Maxi Que correrá Uno de los clásicos El Dardanos Este fin de semana Y a Maite Mindúa Posada Ante Hermosa Mica Otra potranca Del campo clásico Y Hermosa Mica Tuvo que emplearse A fondo Para contener La remetida De esta Alasana Que presenta La familia Arias Posada Es yegua De calidad Que se mantiene Estupenda Un accionar Bastante fácil Desenvuelta En sus galopes Fue capaz De moverse Con Jimmy Quispe Con crono De cincuenta y ocho Nuevecientos metros Completando en uno Cuatro y fracción El kilómetro Y Sweet Baby Y Sweet Esta yegua Atropelló Fuerte En lo que fue Su victoria Reapareciendo Sweet Baby Sweet Siempre Bien Conceptuada Si analizamos Digamos El patrón De los tiempos Tanto Posada Como Sweet Baby Sweet Están cerca Promedian Uno veinte Para esta distancia De mil trescientos metros En el caso De Sweet Baby Sweet También va A su tercera Presentación Y debe De todas Todas Tener Margen De Progreso En cuanto A la quinta Es el clásico Edgardo Jereda Pesqueira En recorrido De mil trescientos metros Reafirmamos El trayecto Una carrera Con pocos inscritos Seis yeguas En total Sobre la arena Y sale Esa dupla Del Arriba Arequipa Una Llave De fierro En este caso Una pareja Integrada Por Arequipeñísima Hizo caballa Dos cinco cinco dos Arequipeñísima Vaya Que es Una yegua Que ha confirmado Su calidad Ocho salidas Y cuatro Victorias Todas en el campo clásico Su última En el Andrés Avelino Cáceres Esta yegua Parecía vencida Sin embargo Pudo reaccionar Ante Hatun Y liquidarla Sobre la meta Así que Esta hija de Sáudel Ha confirmado Su calidad Monta de Carlos Javier Herrera Quien tuvo la oportunidad De ejercitarla El último fin de semana Moviéndose Con disposición Treinta y cuatro Dos Para Seiscientos metros No obstante Socavalla No se queda atrás Observen Socavalla Ganador En la distancia Baja A estos recorridos De velocidad Con la monta De Martín Chuan Una yegua Que viene De enfrentarle A enfrentarse A Selena Cael Sin deslucir Y en su última No pudo Ante Peruvian Quiten Peruvian Quiten Favorecida Por la colocación En los palos Socavalla Abierta Allí Consideramos Que se decidió El evento En la recta final Sin embargo Socavalla Ahora con Martín Chuan Quien la ejercitó Lo hizo Inclusive Más fácil Que Arequipeñísima Cubriendo En treinta Y cuatro Tres Quizás Un quinto Por encima Pero Su accionar Su jinete Totalmente Parado En la silla Acompañándola Solamente Para que finalice Con fuerzas Como en efecto Ocurrió Entramos de lleno A lo que será Esta cuadrople Estimados aficionados Como hay nueve Solamente Tendremos Nueve carreras Si la cuadrople Tendrá inicio Desde la sexta Recuerden que Sus apuestas Son posibles Vía online A través de la Plataforma Teleporomo Punto net Es la manera inmediata Que usted Tiene al alcance De su mano Para realizar Todo tipo De combinaciones No solo Con la épica Nacional También con las Carreras de Estados Unidos Con apuestas Desde un sol Allí puede Acceder a esta Plataforma Ubicar el menú Y realizar Todo tipo De combinaciones En tiempo real Con el sello Con la garantía Del Jockey Club Del Perú Además de Esa red de agencias Que viene funcionando En estas fiestas Decembrinas En horario Acostumbrado Usted puede ir Desde muy temprano Inclusive Hacer sus apuestas Adelantadas Y estar expectantes A lo que será Esta programación En la sexta Aquí inicia La apuesta Popular La apuesta De los cuatro Aciertos Vamos a marcar Preferencia En torno A Dajara A Dajara Su campaña Habla por sí Sola Una yegua Ganadora De siete carreras En veintiséis compromisos Bien llevada Por Roberto Salas Una yegua Un tanto Difícil En cuanto a su manejo No obstante Cada vez que reaparece Lo hace a ganar Ajustada en la tabla Del Handicap Muy superior A Dajara Que se mantiene Bien En cuanto a las mañanas Fue capaz de ejercitar Cuatrocientos metros En crono de veintidós Con el mismo chico Uber Boca Negra Quien la ha guiado En dos De sus victorias En tan solo Tres oportunidades Que le ha tocado conducir A Dajara Nos agrada Vamos a marcar Como rivales Por una parte Gullit El número cuatro Gullit Ahora con Brandy Lachoque Un muchacho que se las trae Un Un profesional Con descargo Vaya que todo Lo hace bien Este jovencito De apenas diecisiete años Con un futuro Realmente Promisor Oportunidad para Gullit Hace buena yunta Con Luis Chagui Fernandini Gullit puede Intentar Unir Salida con llegada Y Le Leonard El número seis Este caballo Que presenta Pablo Salseo Vaya que es otro Caballo efectivo En el recorrido En la recta Siempre en la pelea Siempre en la candela Y ahora pasa a las manos De Juan José Enríquez Con opción De ponerle nombre De ponerle número A esta primera De la cuádruple Cuarta Banzai La número uno Una yegua que Si observan Ya se ganó A varios Los que corren En este lote A pesar de la colocación Chirli Yancapallo Viene rindiendo Y aún más Con la caballada De Martín Casís En la séptima Carrera Que se resuelve Con dos Dos candidatas Es cierto Que Cajala Se enfrentó A una yegua Que estaba Sobrada de elote Bonanza Bonanza venía A los clásicos Venía de las coronas Bonanza Inclusive dejó Igual registro Que Don Alberto En la misma jornada Promediando Uno veinte Y fracción Para los mil trescientos metros Y pudo desplazar A mitad de recta Esta Cajala Que de no haber corrido Esta potranca Bonanza Sin lugar a dudas Cajala hubiese Ganado de galope Ya que el tercero Llegó En otra carrera Cajala es veloz Baja además Cien metros Todo a favor Para que se imponga Cajala Pero le tenemos miedo A Jerusalima La número cinco Este yegua Ha ganado peso físico Debuta Bajo la preparación De Víctor Espinosa Ha trabajado De manera llamativa Uno tres el kilómetro Y nos gustó De sobremanera La Como se vio Desde la Desde la gatera A comienzos de semana Esta yegua Dispuesta Con ganas Veinticuatro Tres Fue su Crono Para cuatrocientos metros Pero Mostrando Que sale a ganar Esta hija De Bello Plenty Con campaña Configuraciones Ante serie superior La vimos Terciar En el lote De Candy Suti Compañía Yegua Que ya está Militando En el campo clásico Si falla Cajala La número cuatro Le puede poner nombre Marcando un buen sport Jerusalima La número cinco En cuanto a la octava Esta carrera Inicia la propuesta De ese último dopletón Si tenemos una jornada Si tenemos una jornada complicada Vaya que al acertar El dopletón Podemos recuperarnos Inclusive llevarnos Alguna utilidad A nuestros hogares A nuestras Respectivas viviendas Con este último dopletón Del año Así que Usted puede salir De el hipódromo Totalmente contento Vamos a intentar Marcar la orientación En esta condicional Nos agrada Burladero Por la campaña Un caballo Que se cae Maduro Tres salidas Tres placés Ante caballos De otras fuerzas Super Maxi En su debut Super Maxi Lo tienen por bueno Este caballo De origen argentino Burladero Para Juan Diego González Vigil Estará al tope Del marcador Sin embargo Tiene rivales Por una parte Van Gogh El número diez Otro caballo Que sabe finalizar Que sabe Correr bien También De rigoroso turno Dos placeres consecutivos Y llevará también El descargo Y la colocación A su favor Y marcaremos A un caballo Que debuta Bello Paddy El número seis Este caballo Ha mostrado Destellos De calidad Una vez Lo hemos ejercitado Rematando de subida Cubriendo en cincuenta y cinco Y uno dos Para el kilómetro Puede correr bien Y estar Elevando los dividendos En cuanto a Las propuestas De trifectas Y exactas Llegamos a la última Última de la tarde Una carrera En el hándicap Por una parte Diana Troy Retorna A la recta Una yegua Que sabe Verse en atropellada Va Ir a libre Con Chililla En capallo Quien viene Corriendo De manera regular A esta De los colores Del más glass Lleva Primera opción Sin dudas Luna de abril Con descargo Esos tres kilos Menos Acrecientan su oportunidad Ciro El número cinco Otro caballo Que acude Con descargo Y lo vemos En una serie Aparente Un caballo Que ha militado Ante ejemplares Superiores Gullit Miriam Entre otros ejemplares Si colocamos A cualquiera De estos Definitivamente Sería la auténtica Torre del día Pero Nos vamos Con el caballo Profesional El caballo Ganador Observen su campaña De once Seis victorias Tadeus El número dos Tadeus En esta serie Promedia Cincuenta y ocho Sobre la recta Un caballo Que se mantiene Estable Es por ello Que buscan Los servicios De José Reyes Un jockey De categoría A uno Y este caballo Tadeo Se mantiene Firme En cuanto A sus entrenamientos Si lo vemos Ejercitar Un caballo Que generalmente Lo hace de recta Como se puede apreciar En la toma Aquella mañana Fue capaz De moverse En cuarenta Seiscientos metros Pero De estiramiento Para buscar Esa condición física Y mantener Esa racha De triunfos A pesar de que Es otra serie Caballo Que está ganando Hay que seguirlos Hasta que pierda Y a pesar De que tendrá rivales Como mencionamos Luna de Abril Número cuatro Ciro El número cinco Que con este descargo Se presentará En los finales Diana Troy Debe verse Atropellada Otro ejemplar Que sabe moverse Bien sobre la recta Pero Vamos a indicar Este cierre Está Deos El número dos Para Abaratar Los costos En las diferentes Combinaciones De cuádruple Vale de oro Y dupletón Hasta aquí Nuestra información Mañana retornaremos Con más Por supuesto En la señal De Monterrico TV Una feliz noche Para todos Para todos De Monterrico TV De Monterrico TV De Monterrico TV